En el marco de las celebraciones por la Semana Santa, Renieck ha publicado los nombres más religiosos de los peruanos. María es el nombre bíblico más usado en nuestro país, pues 1.249.417 personas se llaman de esta manera. Le sigue Pedro con 192.383 y Gloria con 91.215. Además, 53 peruanos se llaman Judas y 31 se llaman Herodes. Aunque usted no lo crea, 3 peruanos llevan el nombre de la Biblia y uno de Semana Santa. Ahí está precisamente la recopilación de nombres que ha hecho la Renieck. Vemos María en primer lugar y también hay Jesús de Nazaret. Vean ustedes, ahí están Semana Santa. Una persona se llama Semana Santa y una persona también que lleva el nombre Apóstol, una persona que lleva el nombre Resurrección y una persona que lleva el nombre Salve María.